Los dos o tres pibes drogadores creían que no iban a entrar, que eran invulnerables, que no iban a entrar la droga, que la esperanza no entraba, porque nosotros los esperanzas somos una cosa, pero digo el pastor, que la gente tiene una burbuja, porque eso es un hijo. Entonces vos le preguntabas, ¿pero no había peleas en los comienzos cuando se casaba un católico con un protestante? No, decían ni un sí ni un no, eso es una negación, es otra forma de no querer hablar. Es no querer hablar, porque al estar tan prósperos, ellos suponen que sus antepasados eran imputables, debe haber habido cada mambo de esperanza en ese tipo, deberían insultar como se insultan las parejas, católicos, chupacillos, esto, lo otro, debe haber volado eso. Pero niegan, pero es otra negación. Eso es por el antepasado, porque al ser ellos tan económicamente tan poderosos, consideran que sus antepasados, en fin, idealizados, son perfectos. ¿Qué es lo que me lleva a un lugar? ¿Por qué yo voy a un lugar y no a otro? ¿Por qué voy a un lugar y no a otro lado? Yo intuyo que me va a salir bien. Intuyo que ese lugar me va a gustar, porque no sé si me va a gustar, hasta que no está no sabés si te va a gustar o no. Intuyo que me va a gustar. Por ejemplo, ¿por qué yo fui? Porque yo sabía que Tafí del Valle no me iba a gustar del todo y que a Maicha me iba a gustar más. Y no sé por qué, pero de hecho a Maicha me gustó más y Tafí del Valle me gustó menos. Yo, por ejemplo, me gusta mucho, yo tengo mucha simpatía por los paraguayos, yo creo que todavía hay que ver otra vez más Asunción. Pero el móvil no interesa por qué me gustan, el móvil lo examina uno después, es como cuando te enamoras, ¿por qué te gustan bien? No sabés bien, después hay que dirimir una serie de argumentos racionales. Y sí, ¿por qué te gusta? Después es que para explicar la otra cosa me gustan los paraguayos, puedo decir mil cosas, por ejemplo, son espontáneos, que son activos, que son alegres, porque no son depresivos, eso yo, mil cosas.